Hola amigos, estamos súper emocionados de invitar a todas las parejas a ser parte de una conferencia. Esta conferencia se llama Amor del Bueno. Más que una conferencia, es realmente una experiencia. Va a ser un evento para todas las parejas. El 27 y 28 de agosto tendremos dos noches donde vamos a estar compartiendo a través de Zoom. Van a ser dos noches súper especiales para invertir en nuestra relación, así que te esperamos por allí. Además va a ser gratuito y estaremos conectados con parejas de otras iglesias en toda Latinoamérica. La idea es esta, que separes la fecha en tu calendario, que te registres para que tengas tu acceso asegurado. Y por correo te va a estar llegando toda la información para esta conferencia. Así que separa la fecha, mantente expectante porque va a ser buenísima la experiencia. Así que ahí te esperamos en Amor del Bueno.